Club de Patinaje Corre Caminos de San Gil logró una buena presentación en la cuarta parada departamental de esta disciplina realizada en la ciudad de Bucaramanga, obteniendo varias medallas en diferentes categorías. Aproximadamente 400 deportistas de todo el país participaron de la cuarta parada departamental de patinaje realizada en la ciudad de Bucaramanga, evento en donde niños, niñas y jóvenes de todas las edades pudieron demostrar su talento en el patinaje. Una de las delegaciones más destacadas fue la sanjileña quien a través del club Corre Caminos logró varias preciadas. Asistieron los clubes de Cúcuta, Venezuela, clubes del Cesar, como de Aguachiqui y San Martín y por supuesto todas las provincias del departamento de Santander. Fue un evento de gran calidad, de gran nivel. Santander está pasando por un excelente momento. Tenemos cuatro deportistas en Selección Colombia y actualmente el mejor campeón mundial de todos los tiempos que es Jacobo Mantilla. Y esa sensación de ser campeón del mundo se ha reflejado desde los niños. El nivel ha subido considerablemente y gracias a Dios Corre Caminos se destacó, brilló con un aproximado de 24 medallas que es realmente una cuota gratificante. Logramos meter una vez más el dominio en la categoría de los varones, es decir, en la categoría de 8, 9, 10, 11, 12 y 13 años nuestros deportistas lograron un podio y muchas veces en los primeros lugares. Y en las damas que es tan difícil, logramos también recobrar algunos podios importantes para nosotros y demostrar que el patinaje angileño está más vivo que nunca, aún con una vía que ya en estos momentos está totalmente destruida por el agua, por la falta de mantenimiento. Un patinódromo que gracias a los deportistas emergentes de motos se ha deteriorado en huecos, se ha partido, se han fracturado las losas y ya el rendimiento no es lo mismo. Y vemos como un escenario de más de 11 mil millones de pesos queda en stand-by por el cambio de los ministros. Este es un momento muy importante para decirle a la comunidad, para decirle a la corporación del consejo, para hablar con el alcalde, con nuestro administrador municipal, que el patinaje brilla, que lo estamos haciendo muy bien y que los niños se merecen cuanto antes la finalización del contrato de la obra patinadora homocón de Cuchicuti. Los deportistas y clubes de esta disciplina en San Gil les ha tocado ingeniárselas para poder entrenar, ya que el municipio no cuenta con una pista de patinaje adecuada y la construcción del nuevo escenario todavía se encuentra en obra. Hemos tenido que entrenar en la vía para el valle, en las carreteras, de todas maneras hay un riesgo importante para los padres de familia que colaboran. Nos hemos desplazado hacia el socorro muchas veces a entrenar, pese a la lluvia que pasa en el socorro en las noches, para tratar de aumentar nuestro nivel porque la pista del socorro por lo menos no tiene huecos ni sobrelevaciones. Es difícil realmente como nos ha tocado, aparte de eso la vía, ayer cayó un aguacero impresionante y cuando terminó el entrenamiento el problema va a descender del jovito. Pese a eso tenemos los varones, prácticamente un legado, que ha venido después de Jorge Luisa Avellaneda. El Turbo, que está en este momento en Estados Unidos haciendo marcas para el campeonato del mundo en Polonia, Ángelo Verdugo, y él ha dejado prácticamente un mensaje que sí se puede. Todos los niños que van a pasar ahorita a cámaras son campeones departamentales y más aún las niñas, es más difícil porque en Bucaramanga hay trenes de 5 a 8 niñas y nosotros somos de a 1 a 2 a 2 y hemos logrado romper y hacer la diferencia. Claro que sí, le espera San Gil un futuro muy promisorio a nivel de campeones departamentales y nacionales. Pese a que estos deportistas no cuentan con las condiciones para realizar su actividad en San Gil, se encuentran muy positivos por el gran nivel que hay en el municipio, el cual se espera aumente cuando ya se cuente con el nuevo patinódromo. Eran 4 competencias y de las 4 me llevé todas, 3 de oro, 2 de oro y 2 de plata. Mi formación fue entrenar muy duro, fondo y velocidad. Bueno, ¿cómo vi el nivel competitivo a los que se enfrentó a este fin? Muy duro. ¿Duro en qué sentido? Duro como resistentes. Muy resistentes al fondo, lo que yo he practicado más y en velocidad también. ¿Cuánto tiempo entrenando matemática? 8 años. ¿8 años? ¿Y cómo le dan estos 8 años? Bien, sí señor. ¿Y medallistas en todo? Sí señor, en todo. Me fue muy bien, gracias a Dios. Gracias a Dios cogí medalla en relevos. Y este club me ha servido mucho para mi carrera de portero. ¿Qué tal estuvo el nivel competitivo que la lleva hoy a ser medallista? Muy fuerte, muy difícil. Ya casi nivel nacional. Muy duras las niñas. Muy dura la competencia. Estuvo muy bien. Nosotros entrenamos todos los días, el lunes con gimnasio, el miércoles con ruta y al páramo. El próximo evento es departamental, también con espera de coger otra medalla. Esperemos que en otra prueba y pues seguir con todo y seguir compitiendo con toda la energía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!